No escondas solo una parte, tómame como me doy, me entero y cada como soy, no vayas a equivocarte, soy sinceramente tuyo, pero no quiero mi amor, y felicidad por tu vida, nacido para la ocasión, percediría con el tiempo, reconocerme sin rubor. Cuéntale a tu corazón, que existe siempre una razón, escondida en cada gesto, del derecho y del revés, no solo es lo que se anda siempre con lo opuesto, nunca es triste la verdad, lo que no tienes remedio. Y nuestro dente ha irritado, bufrado, eternamente por allí, ni para estar junto a ti, ni para ir a ningún lado, no me pidas que no piense, en voz alta por mi piel, y que me suba un taburete, si quieres, probaré a crecer, sin sufrir, sin sufrir, de ver que lloras, y yo no tengo nada que hacer. Cuéntale a tu corazón, que existe siempre una razón, escondida en cada gesto, del derecho y del revés, no solo es lo que se anda siempre con lo opuesto, nunca es triste la verdad, lo que no tienes remedio. Cuéntale a tu corazón.